En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. Y espabilándose, vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Dice la Escritura que la muerte de Cristo en la cruz significó para los judíos un escándalo y para los romanos era una necedad. Que alguien siga a un crucificado para un romano es absurdo. seguir a uno que ha fracasado no tiene sentido. Para un judío es un escándalo, puesto que la Escritura dice, maldito aquel que cuelgue de un árbol, que cuelgue de un madero. Y Cristo murió en un madero que es la cruz. Os comento esto porque he leído recientemente en la pasión de Cristo basada en las visiones de Catalina de Emerich. No significa que sea dogma de fe. No tenemos por qué creer todo lo que ahí aparece. Pero he leído algo que me ha parecido sugerente. Decía esta mística que el Señor se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan al Tabor porque después se los va a llevar, como así ocurrió, a Gesemaní. Y allí en Gesemaní, en el huerto de los olivos, mientras el resto de discípulos se queda en otro sitio, él se lleva a estos tres. Y estos tres, que tienen que hacer oración, pero como dice la Escritura, se duermen de sueño, se caen rendidos por el cansancio. Estos tres acompañan a Cristo en su momento más duro que es el de la agonía. Y ven a Cristo como nunca nadie más le había visto. Ven el sufrimiento de Jesús, no por el sufrimiento físico que va a tener que padecer, sino el sufrimiento moral de Cristo ante los pecados que tiene que cargar sobre sus hombros. Ante la ingratitud de aquellos que son la causa de que Él muera en la cruz para redimirlos. Y ante todo ese conjunto de pecado, de miseria, de podredumbre, el corazón, la voluntad humana de Cristo, se siente superada. Y por eso el Señor en esa agonía suda sangre. Y sólo fueron estos tres aquellos que vieron a Cristo padecer eso. El resto no estaban tan cerca. Estaban en el huerto de los olivos, pero no cerca del Maestro. Pero Pedro, Santiago y Juan sí que lo vieron, sí que sintieron y experimentaron la fragilidad de la humanidad del Hijo de Dios. Para nosotros esto a lo mejor no nos dice nada. Pero vosotros imaginad lo que debieron sentir aquellos judíos, eran judíos, Pedro, Santiago y Juan, creían en el Todopoderoso, en el Señor. Y cuando van entendiendo que ese Todopoderoso es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que Dios Padre envía a su Hijo al mundo. Y su Hijo es débil, no porque conozca el pecado, sino es débil porque como hombre sufre el peso del pecado de todos los hombres. La agonía de Jesús debió significar para Pedro, Santiago y Juan un escándalo. Ellos creían en el Todopoderoso y ahora veían al Dios que creían Todopoderoso sufrir, padecer la agonía, experimentar fragilidad, no por sus pecados, sino porque iba a cargar sobre sus hombros el pecado el pecado de todos los hombres, de toda la humanidad. Y además experimentaba la ingratitud, así lo vio porque el demonio lo hizo y le hizo ver las visiones de la ingratitud de los cristianos, la mala vida de tantos sacerdotes, de tantas personas que llevaban una vida doble, una vida por un lado aparentemente honesta, por otro una vida de pecado. Y todo eso Jesús lo vio y lo cargó sobre sus hombros y todo eso entristeció mucho su corazón. Y por eso el Señor, según esta mística, se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan, porque van a ver la flaqueza de Dios, la debilidad del Hijo de Dios, de aquel que sin dejar de ser Dios asumió nuestra condición humana. Creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque de lo contrario nuestra vida seguirá basada en mirarnos a nosotros mismos y en pedirle a Dios que me dé fuerzas, que me ayude, que quite y cure y sane mi pecado, pero no acabaré de entender el amor de Dios. Y si no entendemos el amor de Dios, no se produce la conversión verdadera en nuestro corazón. El cristianismo es la religión del amor recíproco, del amor de Dios que envía a su Hijo al mundo por ti y del amor del hombre que ha recibido un don tan grande, pero que siente también la necesidad de corresponder a Dios. Por eso, sientes debilidad, ven a rezar. Experimentas que no tienes fuerzas, que no comprendes los planes de Dios, ven a que el Señor ilumine tu vida, llene tu corazón de esperanza. Pero ante todo, que este tiempo de cuaresma sea tiempo de sentir con el Señor, de sufrir el miedo, el dolor, la angustia que el Señor sufrió por ti, que el Señor sufrió por cada uno de nosotros. Para nosotros es normal saber que Cristo, Dios y hombre verdadero, sin dejar de ser Dios, asumió nuestra condición humana. Nos lo han enseñado desde pequeños. Lo tenemos en teoría asumido, pero ¿de verdad lo tenemos asumido? O nos escandalizamos de Dios cuando, por ejemplo, no nos da lo que nosotros queremos. O nos escandalizamos de Dios cuando, por ejemplo, no avanzamos como nos gustaría avanzar en el camino de la santidad. O nos escandalizamos del Señor cuando no comprendemos sus planes. La pasión muerte de Cristo debe implicar en nosotros la confianza en Él, el abandono. Porque Cristo lo dio todo por nosotros. Nos dio muestras de su amor y, por lo tanto, tenemos que confiar que si Él entregó su vida por nosotros, no habrá nada que nos pueda separar del amor de Dios. Solamente hay un pecado que no se puede perdonar el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, el pecado de aquel que no cree en el poder de Dios. El pecado de aquel que no cree que el Espíritu Santo pueda transformar su vida y perdonar sus culpas. Si el Espíritu es el que alienta a la iglesia, una persona que confía en el Espíritu cree, por ejemplo, en los sacramentos. Se confiesa con frecuencia, estando de gracia de Dios comulga, hace oración, se acerca al Señor para que Él cubre y sane sus heridas. El que no cree en el Espíritu Santo no cree en la iglesia y, por lo tanto, no cree en los sacramentos. Por eso hay tanta falta de fe dentro de la iglesia. Porque hay muchos que dicen, ¿para qué confesarse? Porque Cristo instituyó ese sacramento para el perdón de nuestros pecados, para fortalecer nuestra débil fe. Por eso me tengo que confesar. Por eso, queridos amigos, este pasaje de la transfiguración nos habla de algo mucho más profundo que la necesidad de fuerza, de luz. De eso también nos habla. Nos habla, ante todo, de la debilidad del Hijo de Dios. Del sufrimiento que el Hijo de Dios, como verdadero hombre, sintió y experimentó por nosotros. De la angustia que Él padeció en esa noche del Jueves Santo para redimirte y perdonar tus culpas y pecados. Que un corazón agradecido, que se da cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros. Responda. ¿Y cómo tenemos que responder? Fiándonos de Él, poniéndonos en sus manos, pidiéndole ayuda, dándole gracias por todo lo que nos ha dado. Con mucha frecuencia os hemos comentado, tanto el Padre Santiago como el resto de sacerdotes y yo mismo, esa frase tan bella de que veo. Polvo somos, Señor, pero polvo enamorado. Un cristiano es polvo porque es pecador, porque experimenta sus miserias todos los días, porque hace el mal que sabe que no tiene que hacer y deja de hacer el bien que desearía realizar. Pero si está enamorado, se levanta. Si está enamorado, le abre el corazón a Cristo. Si está enamorado, reconoce su pecado y le dice, Señor, lo siento. Que el Señor encuentre en nosotros esa respuesta. Vengamos a pedir ante todo sentir amor hacia Cristo. Pidamos ante todo al Señor que aumente nuestra fe, pero no sólo para soportar las cruces que pesan mucho sobre nuestros hombros o los silencios de Dios, que a veces es verdad que tienen lugar en nuestra vida y Dios parece que calla. No. Pidamos ante todo que nuestro corazón sienta, que nuestro corazón se una al dolor de Cristo, que nuestro corazón sea capaz de ver el escándalo del amor de un Dios, que siendo el todopoderoso, para salvarnos a nosotros, envía a su Hijo al mundo, que sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana. ¿Cómo no arrodillarnos ante tal misterio? ¿Cómo no claudicar y dejar la soberbia a un lado ante ese misterio de amor, de misericordia y de entrega? Preparemos bien nuestro corazón desde el agradecimiento y desde el deseo de corresponder a Dios, dando gracias por todos los bienes que hemos recibido, en especial el bien mayor, que es el amor de Dios. Polvo somos, Señor, pero polvo enamorado, que sea así en nuestras vidas. Nos ponemos en pie. Hemos iniciado un nuevo mes y todavía no os he recomendado ningún libro. El libro de este mes trata de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para que podáis llenar vuestro corazón del fuego del amor de Dios, de la gratitud hacia él. Está escrito por el Padre Santiago y solo se puede adquirir aquí, porque no está publicado en ninguna editorial. Es algo que él ha publicado él mismo. El que quiera adquirirlo, afuera puede recibirlo. Servirá para este mes y el mes que viene, para todo el tiempo de cuaresma y también el trido pascual, como el tiempo de pascua. El próximo jueves el templo estará abierto todo el día, el Señor expuesto después de la misa de la mañana, para que podáis venir a rezar y estar con él un ratito. No hay mejor manera de preparar nuestro corazón para el trido pascual que dejando que él ilumine nuestra vida. Y para eso el Señor necesita tocarte. Te toca mediante los sacramentos y mediante la oración. La adoración al Santísimo es un vehículo muy bueno para recibir la gracia y el amor de Dios. Estáis todos invitados. Del 2 al 10 de julio tendremos el campamento con niños, que antes de la pandemia siempre celebrábamos. Los papás o abuelos que tengáis nietos o hijos en estas edades, son niños de 7 a 10, 11 años, y que queráis que ellos participen, podéis recibir la ficha informativa allí fuera. Y por último, el próximo sábado 19 es día de San José, es festividad, día de precepto y por lo tanto tenéis que ir a misa y aquí tendremos las misas de un domingo. Y además ese mismo sábado, por la tarde a las 7, el Padre Santiago va a tener la charla de formación en la fe que nos da una vez al mes. Tocaba haberla tenido la semana pasada, pero él no pudo venir, la traslada al próximo sábado 19. A las 7 de la tarde es la charla de formación en la fe. San José es día de precepto, no vale un 2 por 1. No vengo el sábado por la tarde y me vale para el domingo también. No, con Dios no podemos jugar. Venimos el sábado para celebrar San José, vendremos el domingo para celebrar el tercer domingo de Adviento. Y ese fin de semana haremos la colecta extraordinaria para ayudar al seminario. Como siempre os pido generosidad. La semana pasada hicimos la colecta para ayudar a Ucrania. Hemos enviado ya más de 5.000 y pocos euros. Gracias de verdad por vuestra generosidad. Creo que el Señor puede estar orgulloso del amor que sentimos hacia Él que está presente en los pobres. Os voy a dar la bendición final. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que nos proteja y bendiga a todos, pero especialmente a Raúl y a Madiana que celebran 41 años de matrimonio. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.